Pero lo que yo te digo es, a mí no me importa, esto lo aclaré mil veces, a mí no me importa si un chabón agarra y dice, bueno, yo estoy concierto y porque mi forma de ser es esta, que dice yo, bueno, fantástico, es la tuya, pero que me vengan de frente, esa es la única cuestión, esa es la única cuestión, yo estoy peleando otra cosa, lo mío es un quilombo terrible, pero por otra cuestión, yo en Belgrano enganché un chabón, enganché una historia, hay cosas que estoy revisando, mataron a una abogada que era querida por mi familia, bueno, es otra la cuestión, igual que la piba esta chilena que la mataron, igual que me vienen haciendo camas, hay cosas que, es lógico que graben audios y los repartan para enemistarme con un chabón, enemistarme con otro, o hacerme cuestiones de ponerme el pie para que no haya escalada ni subida, mi creación es arpegios, lo que yo públicamente no hice, no publiqué nunca el libro de lo que trata arpegios consistentemente, ni la cuestión de la militancia cuando me basé en lo de George Orwell y demás, lo de rebelión en la granja y demás cuestiones, todo eso son todas elaboraciones mías, son construcciones mías, es algo histórico mío, es algo que yo amo, se me vienen metiendo en la computadora, me están robando cosas, yo soy de izquierda, siempre voy a ser de izquierda, no voy a cambiar, no voy a girar nunca derecha, pero lo que yo quiero es saber la verdad sobre un par de cosas, así me cueste la vida, si me van a matar, me van a matar, está todo bien, está todo bien, pero yo a vos no te mentí en esto, ¿me entendés? y yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo, mirá, yo soy de tal pal y qué sé yo y después soy de otra cosa, no, yo te estoy explicando en qué quilombo estoy y por qué suceden las cosas que suceden, pero mi palo histórico yo lo tengo, mi palo histórico yo lo tengo en las venas, y punto, yo no tengo nada que ver con mi viejo, no tengo nada que ver con mis hermanos, ellos no tienen ninguna lucha histórica, son sapos de otro pozo.